Voy a ser la próxima presidenta de México, Xochitl Galvez, arrancan rumbo a 2024. Sin la obligación de solicitar licencia a sus cargos, las senadoras Xochitl Galvez y Beatriz Paredes comenzaron su estrategia para convertirse en la candidata presidencial de la oposición, pues lo anunciaron mediante videos en redes sociales y trazaron la ruta de las ideas que abanderarán para conseguir el respaldo popular. La puerta de Palacio Nacional solo se abre de adentro hacia afuera, por eso vamos a abrir esa puerta para millones de mexicanas y mexicanos. Y desde aquí les digo, voy a ser la próxima presidenta de México, dijo Xochitl Galvez, video que ayer alcanzó 3 millones y 13 mil 800 retweets, con lo cual duplicó la publicación en Twitter más exitosa que ha tenido Claudia Schimau, cuando alcanzó 1.4 millones de visualizaciones. Además, el video la colocó durante 13 horas continuas en el primero y segundo lugar de la tendencia nacional en Twitter, con 2.6 millones de visualizaciones y 11 mil 800 retweets, impulsado por el movimiento digital que la apoya, denominado Xochitl Lovers, entre quienes están diversos influencers y personas que se han caracterizado por impulsar apoyos para personas de escasos recursos. Xochitl Galvez tomó la decisión de lanzarse por la candidatura presidencial, porque recibió 50 mil firmas de ciudadanos que se lo pidieron, con lo cual la legisladora federal arranca con una fuerza que, de acuerdo con los Xochitl Lovers, le permitirá conseguir las 150 mil firmas que necesita para avanzar a la siguiente etapa sin mayor dificultad. ¡Gracias!